Atención, les presento al maestro elefante, el leopardo de las nieves, el gallo, los primeros integrantes de los Cinco Furiosos. Hubo otros Cinco Furiosos antes que ellos, así que en realidad no son lo... Eso no es importante. Y los primeros Cinco Furiosos. ¡Eso es muy emocionante! Menos Fen Juan, claro, porque se volvió malvada. Hola, viejos amigos. Lindo sombrero. Traje pañuelos por si hubiera lágrimas de alegría de parte de alguien. Encuentra más Kung Fu Panda en Nick. ¡Gracias! ¡Gracias!